Son tres los vehículos involucrados, un Renault Megane, un Renault Sandero y otro Renault Logan. Son los tres vehículos involucrados en este accidente. Vemos que el auto del medio, el Sandero, es el que quedó más dañado debido a que impactó con el auto de adelante y de atrás. Por esta situación hay un importante corte en el acceso sur a la ciudad. Tenemos tres involucrados. Bueno, primeramente ya uno, el primer auto habría colisionado los dos de adelante, que habíamos frenado, por una camioneta que se había desabarrancado y fue la principal que causó el accidente. Es por ese motivo que este auto habría colisionado a los otros dos de adelante. Y el que me haría manejando el auto que colisionó, bueno, sufrió más lesiones, por eso ahora está siendo atendido por el SAME. ¿Cuántos heridos hay? Y hasta el momento tenemos uno nada más. ¿El responsable principal habría escapado? Exactamente. Se habría retirado del lugar.